Mili Pretaxión Conya, Conya Somonyumi yah Quere Jugendliche conmigo Conya Somonyumi yah Quere Jugendliche conmigo Conya Somonyumi yah Onye no mocha a konya su kunyara Onye no mocha a konya Somonyumi yah Onye na matanga a genda somonyumi yah Muchi visa a kuruwa Conya Somonyumi yah Habana batiga y de coña somos yo mía Finta canaba coña somos yo mía Mo boraja coña somos yo mía Que yo gane teo colegi coña somos yo mía Que yo gane teo colegi coña somos yo mía Bolina yeh, aquí vos no ganete Bolina yeh, aquí vos no huacueres y ven Bolina yeh, aquí vos no ganete Bolina yeh, aquí vos no ganete Bolina yeh, aquí teo colegi coña somos yo mía Umane chera korea, pamangayigo sachepe Umanayiga korea, gatingayita tachepe Umanayiga korea, gatingayima machepe Umanayiga korea, gatingayita tachepe Oñeko gongonya, coña somos yo mía Oñeko gongonya, coña somos yo mía Que yo gane teo colegi coña somos yo mía Que yo gane teo colegi coña somos yo mía Tiga gongonya, coira naye kongamba Tiga gongonya, coira naye kongamba Tiga gongonya, coira naye kongaka Tiga gongonya, coira naye kondumba Tiga gongonya, coira naye barasa Tiga gongonya, coira naye kongamba Tiga gongonya, coira naye kongamba Quiero ganito koremi konyasomoyumia Quiero ganito koremi konyasomoyumia Onye nomo isumiwa konyasomoyumia Onye nomo gambi gambasomoyumia Onye koro mwari mulu konyasomoyumia Onye nomo konyasomoyumia Onye nomo konyasomoyumia Bonyayreya kagakia somo yo mi ya Bonyayreya kagakia somo yo mi ya Bonyomoboraka kagakia somo yo mi ya Bonyomoboraka kagakia somo yo mi ya Bonyachintakana kagakia somo yo mi ya Bonyachintakana kagakia somo yo mi ya La bolingana ye bando wabakurira La bolingana ye bburaka bakorera La bolingana ye a kibo nukorera La bolingana ye a kibo nukwe umia La bolingana ye na kibusikweregokorau Banyeko gongo niakwaya so muy umia Banyeko gongonga niakwaya so muy umia Que yo ganito con el pico, ya somos yo mía Que yo ganito con el pico, ya somos yo mía Navaganeirigatía mayabana Navaganeiria maya chintacana Navaganeiria maya humo boracán Navaganeiria maya valiabataca Navaganeiria monenera valende Navaganeiria maya chintacana 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 Amina, yo no paso un mundi Para Monomobani, Oye, Okuru Sanson, Omandi Mone Nagosini Moumura, Amina